Bueno, amado pueblo, el Señor ha hablado conmigo. Yo sé que todos están sintonizados globalmente. El Señor ha hablado conmigo. Nuevamente, esta noche pasada. El Señor Jehová, Elohim, el creator de todas las personas que están en la vida hoy. Jehová, Elohim, el creador de toda la gente que está viva hoy. E incluso aquellos que han muerto, Él los creó a ellos también. Él ha hablado conmigo. El Señor que ha despertado a todos los que se han despertado hoy. Aquellos que, si el Señor no te despertaba esta mañana, estuvieras muerto. Él ha hablado conmigo. El creador Jehová, Elohim. El creador Jehová, Elohim. El eterno creador. El creador eterno. Jehová, el Hoseino. Jehová, el Hoseino. El Señor nuestro Hacedor. Que ves en el libro de Salmos 85, versículo 6. Jehová Adonai. Jehová Adonai. El soberano Lord. El Dios soberano. Él es soberano y puede hacer lo que quiera. Jehová, el León. El Señor en las alturas. Jehová Sabaoth. El comandante de los ejércitos celestiales. El que nadie puede luchar. Contra quien nadie puede pelear. El hombre, el ser humano, es como arena. Es como un grano de arena sobre la superficie de la tierra para él. Jehová, el Olam. Jehová, el Olam. El everlasting God. El Dios eterno. Jehová, el Rohí. Jehová, el Rohí. El Señor, nuestro Hacedor. El Señor, nuestro Pastor. Jehová Sidkenu, el Gibor. Jehová Sidkenu, el Gibor. El Ojeinu. El Ojeinu. Mekadishken. Mekadishken. El Poderoso Dios del Cielo. El Dios de Israel ha hablado conmigo. Bendecido pueblo. Amado pueblo. Se trata de Venezuela. El Señor esta noche pasada me llevó a la nación de Venezuela. Y todos están conscientes de lo que el Señor está haciendo en Venezuela ahora mismo. Y yo recuerdo muy bien que cuando el Señor me llevó a Venezuela que se arrepintiera. Y yo estaba por todo lado. Caracas, El Tigre, Valencia, Puerto Ordaz, San Félix. Llevando a cabo grandes reuniones a través de Venezuela. Ciudad, Santiago y todos estos lugares. Grandes reuniones en estadios grandes en Venezuela. Y Venezuela no escuchó la instrucción del Señor. Venezuela intentó chantajear a los dos más poderosos profetas del cielo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba saliendo del país, entonces fue cuando decidí sacudirme el polvo de mis pies. Y decidí maldecir a ese país con el juicio del Señor. Y decidí golpear a Venezuela con el juicio del Señor. Uno de los países más ricos era muy rico en ese tiempo. La abundancia de alimentos era un país muy poderoso en ese tiempo. Pero mira cómo el Señor derrumbó al país estrictamente basado en las palabras de mi lengua. Mira cómo el Señor golpeó a ese país hasta este día. Así que el Señor me ha hecho recordar la situación en Venezuela, llevándome a Venezuela esta noche. Y fue tan tremenda angustia que el Señor me mostró. La gente en aflicción es una situación muy mala. La situación financiera. La vida, no pueden obtener cosas, incluso las más básicas de cosas para la vida. Sus vidas no pueden adquirir cosas, incluso las cosas más básicas para la vida. Lo que sea, incluso papel higiénico. Comida y todo el resto. Y el Señor dijo, mira cómo tu juicio ha humillado a esta nación. Por favor, dile a Venezuela que se arrepienta. Y yo quiero repetirle esta advertencia severa a Venezuela. La orden del Señor que el Señor le dio a Venezuela. Cuando Él le ordenó a la nación de Venezuela que se arrepintiera. Esa orden no ha sido borrada. No ha sido revocada. El Señor sigue en pie sobre su palabra. El Señor, Él es Dios. Él no cede, no retira su palabra. Él dice que cada vez que Él libera su palabra del cielo, nunca le regresa a Él vacía. Y así que el Señor le ha ordenado a Venezuela que se arrepienta nuevamente. Que cuando se arrepienten, entonces Él es capaz de traerles remisión a ellos. Y esto se le está enviando a los pastores en Venezuela. Los pastores en Puerto Ordaz. Los pastores en San Félix. Los pastores en Caracas. Los pastores en Valencia. Los pastores en El Tigre. Los pastores en todas las ciudades. Maturín. Todas las ciudades a donde yo viajé y llevé a cabo reuniones grandes. El Señor ha conservado su palabra. Y de nuevo, el Señor le ha ordenado a Venezuela que se arrepienta. De nuevo, le ha ordenado a Venezuela que se arrepienta para que Él la restaure. Recuerda el tiempo cuando yo llegué a ti, Venezuela. Y muchos lisiados se levantaron y caminaron. Muchos ojos ciegos se abrieron. Algunos en vivo ante la cámara. Tremendos hilos, incluyendo el HIV-AIDS, González, González. Incluyendo VIH, SIDA, González, González. La única nación aparte de Kenia donde el SIDA ha sido sanado. En Venezuela. Y los doctores empezaron a hacer pruebas allí mismo. El día siguiente fue una gran celebración en San Félix. Cuando los resultados de Él salieron negativos. González, González. Yo todavía me acuerdo de su nombre. Entonces, el Señor ha querido amarte. Pero el chantaje que intentaste sobre los dos profetas del Señor. La iglesia vieja de la prosperidad, donde están los falsos profetas. Cuando intentaste chantajear a los dos siervos del Señor. Y entonces, ellos golpearon a Venezuela con el juicio del Señor. Y ellos dijeron, ahora no me vas a ver más. Hasta que digas, Bienaventurado es el que viene en el nombre del Señor. Y yo golpeé a ese país con un juicio muy severo. El mismo nivel de juicio que yo usé para golpear a Haití, a Chile y a Nepal. El mismo nivel de juicio con el cual yo golpeé a Asia con el primer tsunami que les golpeó. Así que nuevamente, el Señor está hablando a esta hora. Y Él le está advirtiendo a Venezuela. Él le ha ordenado a la nación de Venezuela que observe un día nacional de arrepentimiento. Que reúna a todos los líderes. Y que decreten un día nacional de arrepentimiento. Y si quieren, pueden invitar a los dos profetas del Señor. Ellos los guiarán delante del Señor. Si no, ustedes pueden organizar un día de arrepentimiento nacional ustedes mismos. Inviten a todos los líderes. Reúnan a toda la gente y que se presenten como un hombre. Y arrepiéntanse ante el Señor. Y entonces el Señor restaurará a Venezuela. Así que el Señor ha hablado conmigo. Él me ha llevado esta noche pasada. A Caracas, a Venezuela. A todos los lugares donde tuve reuniones grandes. Maturín, Valencia y por todo lado. Puerto Ordaz, San Félix, literalmente por todo lado. Y el Señor ha ordenado un día de arrepentimiento nacional en Venezuela. Él ha ordenado un arrepentimiento nacional en Venezuela. Este es un llamado de atención del cielo. El llamado de atención del Señor a Venezuela. El Señor ha ordenado un arrepentimiento nacional en Venezuela. El Señor ha ordenado un arrepentimiento nacional en Venezuela para que Él pueda restaurar a ese pueblo. Aquellos pastores en Venezuela que están escuchando. Por favor asegúrense de organizar. Un día completo de arrepentimiento nacional. Ustedes lleven a su presidente ahí, a todos los otros líderes y invítenme. Y entonces estos dos profetas los guiarán ante el Señor, así restaurando esa nación. De otra manera se pondrá peor. Yo he visto al Señor golpear a ese país con otro nivel de juicio. Por lo tanto, el Señor está pidiendo que Venezuela organice un día nacional de arrepentimiento para que Él pueda restaurar ese país. Recuerda lo que le ocurrió a Haití. Y Haití no me escuchó. Y yo golpeé a Haití, dice el Señor. Recuerda lo que pasó cuando Él me envió a Chile. Y Chile no escuchó. Y ellos intentaron chantajear a estos dos profetas. Y yo hablé en la televisión nacional en un programa muy especial llamado Puertas Abiertas. Puertas Abiertas. Y yo le advertí a la nación. Yo les dije, el Señor los golpeará con un terremoto. Un terremoto muy severo. Pero yo les dije, Él los va a sacudir. Y mira lo que ocurrió en Chile, a mi palabra. Mira lo que ocurrió en Haití, a mi palabra. Mira lo que ocurrió en Nepal, a mis palabras. Por lo tanto, Venezuela necesita arrepentirse. Recuerda que la única manera que las naciones se preparan para la gloriosa venida del Mesías es por medio del arrepentimiento. Y alejándose del pecado. Por lo tanto, esto es algo bueno. Esta es una buena conversación que el Señor está llevando a cabo con las naciones. Bienaventuradas son las naciones a quienes el Señor le ha hablado. Bienaventuradas son las naciones a quienes el Señor le ha hablado. Bienaventuradas son las naciones a quien Dios advierte. Porque entonces, eso enciende un avivamiento. Empezarías entonces a preparar el camino, a alejarte del pecado y a preparar el camino para la gloriosa venida del Mesías. Así que podrías decir que esencialmente hoy el Señor ha amado a Venezuela. Al pedirle a Venezuela que se arrepienta y que regrese a la justicia. Que los pastores detengan esa corrupción en Venezuela. ¿Recuerdas los falsos apóstoles y falsos profetas que he hablado en Venezuela? ¿Recuerdas los falsos apóstoles y falsos profetas a quien yo les advertí en Venezuela? Y yo dije, si no te arrepientes, el Señor va a golpear a tu nación. Y mira cómo Él te ha devastado. Mira cómo Él te ha derrumbado. Mira cómo Él te ha destruido. Mira cómo el Señor te ha humillado ante los ojos de las naciones. Por favor, presten atención a las palabras de Jehová. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse en Cristo Jesús. Y aléjense del pecado. No jueguen con estos dos profetas. Estos dos son temibles profetas de Jehová Yahweh en el cielo. Estos no son tus hermanos. Por favor, obedezcan y arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Shalom Toda. Shalom Toda. Subtitulado. Tunggal. Anino. Tunggal. 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 Tunggal.